I'm a tu body body, tu sexy body body Yeah, 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 brocky chao Bien que lo Nada dura pa' siempre y lo tuyo tampoco Si no estoy bloqueado, ¿por qué no me has llamado? Me di cuenta que él ha borrado tus fotos y no me has contado Porque siempre que me picha termino fumando Otra baby llamando, aunque te esté pensando Porque siempre que me picha termino fumando Otra baby llamando, aunque te esté pensando Tiraste todo tu orgullo al suelo Y yo botando humo pa'l cielo ¿Cómo quieres que me quite? Si aún me falta el desquite Tu relación actual nunca se vio parcial Te fui como una movie, él como un comercial No se acaba el amor, pero se puede gastar Por culpa de ese peca que no sabe tratarte A la vez sí, a la vez no Tú no quieres cuando quiero, cuando no quiero Tú sí, y el pendejo que tú tienes Mami no es mejor que yo Cada vez que tú me picheas Me pongo a pensar en qué Que tus ojos andan ciegos A la mierda cupidio, es mentiroso Me tenías al frente siempre borroso Te gustan las calles, soy tu bandolero Y si te gustan raperos Soy tu cancer, pero oye, no más Porque siempre que me picha termino fumando Otra baby llamando Aunque te esté pensando Porque siempre que me picha termino fumando Otra baby llamando Aunque te esté pensando Préstame atención, conoceme un poco más Ya no quiero ser tu amigo, quiero ser algo más No sé para qué pedirte algo que no me darás Si quieres damos la tasa Y si me pruebas le dirás Dile que conmigo encontraste lo que a él le hace falta Dile que te levanta Ni nadie como yo Amo tu body, body, tu sexy body, body Te dibujé con el humo de la Mari Mari Jamás te trataría como una perra Pero a los enemigos con los que tengo guerra El mismo bobo que ofreció B.G. Castillas Pero no te dio ni una casa de papel Y a mí en pintura ni me quieres ver Nada dura pa' siempre y lo tuyo tampoco Si no estoy bloqueado ¿Por qué no me has llamado? Me di cuenta que él ha borrado tus fotos Y no me has contado Porque siempre que me picha termino fumando Otra baby llamando Aunque te esté pensando Porque siempre que me picha termino fumando Otra baby llamando Aunque te esté pensando Otra baby llamando